Antes de dejaros con el vídeo me gustaría deciros una cosita muy importante que han añadido en Youtube chicos Y que sería la siguiente función, estaría para PC y para móvil también Y lo único que tenéis que hacer es cuando le deis a suscribirse al canal Le tenéis que dar a esta campanita que os aparece aquí Justamente al darle a esa campana le tendréis que dar a recibir todas las notificaciones de este canal Y le daréis a guardar ¿Qué hará esto? Pues bueno, justamente cuando se suba un vídeo al canal Os mandará una notificación y podréis ver el vídeo al instante de haberlo subido Y me parece una función bastante interesante ya que a veces no se envían bien los vídeos a Youtube Así que de esta manera justamente al subir el vídeo os mandará la notificación avisando de que ya estaría el vídeo subido Ahora sí que sí chicos, os dejo con el vídeo ¡Ey! Muy buenas a todos, estamos volviendo a un nuevo vídeo Y en el día de hoy como estáis viendo estamos con el nuevo DLC de GTA V Estamos con el DLC de moteros Vamos a entrar rápidamente aquí a la casa para coger una moto e ir a por las nuevas armas en moto No vamos a ir en avión porque, o sea, si es el DLC de las motos Tenemos que ir con una motillo Así que chicos, eh... Ah vale, digo, espérate que aquí no tengo motos ¡Qué bien, oye! Vamos a ir con la motito Ya sabéis que después de este vídeo tendréis distintos vídeos enseñando cómo son las nuevas motos Tuneándolas, que se le puede poner y que no Así que espero que os gusten muchísimo todos los vídeos que os voy a traer en el día de hoy al canal Que le deis muchísimo apoyo ya que ayudaría muchísimo Y la verdad que no cuesta nada dejar vuestro like para seguir trayendo más vídeos en el día de hoy de GTA V Así que chicos, vamos directamente a por las motos Nos vamos a ir por aquí, en serio Uy, más que nunca me siento un gran motero de la gran ciudad Ahí con nuestra ropita de moteros Que nos queda bastante bien Yo creo que esta ropa lo va a petar bastante Así que venga, vámonos rápidamente aquí a por las nuevas armas Que ya lo hemos visto en el vídeo que os he subido anterior al canal Que la verdad que ha estado muy pero que muy bien Todo lo que hemos estado viendo en ese vídeo Ya que hemos hecho pues una recopilación de todo lo nuevo Y ahora vamos a hacer la recopilación de todas las nuevas armas Una locura chicos Vamos a ver si no se me pasa ninguna cuando la estoy enseñando Porque sería lo más probable que me pase Pero bueno, lo vamos a intentar El caso, por aquí, taco de billar Lo tenemos ya comprado Sería por aquí, yo creo que no había nada más Lo siguiente ya estaba en esta zona Que empezaría desde aquí arriba Vale, tenemos por aquí la escopeta Que le vamos a comprar algún tinte Hmm, sí, le vamos a comprar el rosita Que queda bastante guay Luego por aquí el hacha de combate Por aquí también el... Esto, esto, esto es de verdad Tengo unas ganas ya de probarlo Increíbles ¿Hay algún azul? Sí, estaría ese Pero yo creo que este... A ver Alguno así con toque de madera Este no me termina a mí de convencer Venga, platino Y por aquí vamos a comprar este Le vamos a poner el cargador ampliado Y también le vamos a poner el color policial Ahí lo tenemos Y por último tendríamos la grifa esta Y la vamos también a comprar Vale, sería un total de... ¿Cuántos he visto? Creo que son 5 o 6 Ahora mismo, la verdad que ya se me ha ido La imagen de todas las armas que nos han puesto ahí Pero bueno, lo vamos a intentar Ir probando todo Creo que vamos a llamar primero a Lester Para decirle que no nos persiga la policía Lester Porque si no es que nos va a estar persiguiendo todo el rato No vamos a poder verlas Y va a ser una liada increíble Vale, para quitarme la policía Como era porque esto hace que ya que no lo hago La policía la ha visto gorda durante un breve periodo de tiempo Y creo que era 3 minutos Bueno, está bien, está bien, está bastante bien Las armas Vale, venimos por aquí La grifa La grifa lo primero de todo Nos ponemos en primera persona Para verla mejor Ya sabéis que esto Siempre me gusta hacerlo Porque en primera persona Como que lo ves todo distinto Y nos vamos a venir aquí un momentito Para hacer así una fotito Por si acaso luego Para la miniatura Y le vamos a dar A este hombre así ¡Pla! Madre mía Madre mía La grifa Como mete esta Esta locura de arma En serio Increíble Esta me gusta bastante La verdad Esta está bastante chula Pero sería así de la más normalita La vamos a dar rápidamente a este hombre también ¡Pah! Ahí estamos para probarlo Y nos vamos con la siguiente Que sería El taco de billar El taco En serio, increíble A los de rosa se le ocurren unas cosas Que en serio no son ni medio normales A este hombre Señor caza ahí Baje Sí Madre mía Baje Sí Me cago un tonto Se me está poniendo Se me está poniendo dura la cosa aquí, ¿eh? Pero señor Si quiere Va Un hombre duro de matar, ¿verdad? Sí, lo supone A ver, a ver, a ver, a ver A ver Si me voy a tener que enfadar Con usted Vale Me parece a mí que Eso estaría para otra cosa Pero vamos a probarlo con esto Y ahora A ese hombre se lo explicaremos más tarde Esto me mola bastante Vale De armas creo que Ah, no, no, no El hacha de combate Por favor Que no nos podemos ir Sin probar este Señor Que no lo cure Señor Bájese usted Bájese usted ya de ahí Bájese que Este hombre Este hombre Va a tener problemas con la ley, ¿eh? Va a tener serios problemas con la ley Escopeta Tío, qué maldita escopeta Esto Madre mía La locura, ¿eh? Se montó la locura en GTA V Cuando salió esta escopeta Todo el mundo lo sabe Qué pasada, tío Me encanta, ¿eh? Es que es súper pequeña la escopeta Y mola muchísimo A ver, a ver, a ver Lo vamos a probar así con este hombre Uy, perdón No Señora Señora Pero ¿Cómo puede ir atropellando así Por la vida a la gente? ¿Serio? Sí, sí, zocos Y todos están matando aquí en mitad de la calle Lo sé Pero eso es otra cosa Vale, esta escopeta ya la hemos probado Yo creo que vamos a darnos prisa Para probar lo siguiente Porque nos va a perseguir la policía En nada Esta sería la siguiente Así que vamos a No me lo puedo creer, tío Es que esto es demasiado Esto es demasiado Además tiene un alcance Esto de la leche, ¿no? ¿Esto no llega? Uy, chaval Pero muchísimo, ¿eh? Yo creo que esto tiene Vale, vale Es contacto, vale Al contacto ya explota Bien, bien, bien Eso era algo que quería ver Y me mola muchísimo Lo vamos a ver también en primera persona A ver qué tal queda aquí en nuestras manos Vaya locura, de verdad Es que Esta mola un montón, ¿eh? Pero me queda otra, ¿verdad? Hemos probado Esta, esta es la que me queda Ya decía, yo digo Tío, hay por ahí una Que se me está escapando de las manos Vale, y ahora llega el momento, chicos De luchar contra la policía Uf Venga Lo primero de todo Conseguir estrellas Madre mía, ¿cómo mete esto? Madre mía, ¿cómo mete esto? Me encanta, ¿eh? Me encanta Vamos a ver si podemos matar a alguien Porque igual Voy a matar a alguien Ahí lo tenemos Ahí por aquí viene otro Atención que va a somar Va a somar, va a somar No seas tímido Ahí lo tenemos también Y ahora Vamos a ver si conseguimos aguantar bastante tiempo Con la policía Con esta nueva armita Que me mola un montón, ¿eh? La verdad Es que destroza A ver esto Podría reventar un coche así En teoría bastante rápido No creo, ¿verdad? Pero mete, mete muchísimo Y parece que lo está Como destrozando Oye, no va nada mal, ¿eh? No va para nada mal Me gusta, me gusta bastante Vale Estos dos coches están sin personas dentro O sea que esto va a ser En los coches que me voy a estar cubriendo Ahí lo tenemos Vamos a ver La policía A ver si podemos matarla rápidamente Uy, uy, uy Mi puntería Hoy está un poquito mal Vale, nos venimos por aquí Vamos a salir Vamos Vale, vale Muere, muere, muere Ahí lo tenemos Uy, no ha muerto, no ha muerto, no ha muerto No ha muerto Me parece a mí que me van a matar rápido Porque estoy un poquito manco, ¿eh? Las cosas como son Este Ah, que se ha ido Madre mía Si se ha tirado al suelo Vale, y este por aquí fuera Mata muy bien, ¿eh? Además A larga distancia también mete bastante Lo cual me Me extra Estraniendo bastante Porque es un arma Bastante corta Y digo, seguramente que a larga distancia Le cueste darles Pero sí que le da Sí que le da Y, oye, nada mal, ¿eh? Nada mal Vamos a ir rápidamente a por este hombre Porque tengo alguien Detrás que me está Ah, no, que también tengo alguien delante Vale, vamos Este por aquí muerto Muerto ahora sí Venga, vamos Ahí lo tenemos Asoma, 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 asoma Asoma Sé que vas a asomar Sé que vas a asomar Ah, no, que está en el suelo Pues vaya Pues nos cubrimos, nos cubrimos aquí Nos cubrimos aquí Yo creo que es el momento para El No, la escopeta La escopeta, sí, sí También, también para la escopeta Madre mía Estoy loco Pumba Vamos Dos tiritos Le ha hecho falta Para que me maten En serio Dos tiros en la escopetita Pensaba que iba a ser mejor Pero en realidad Creo que El mundo no está preparado todavía Para esto En serio Creo que el mundo No está preparado Para lo que se viene Con esto Es que vaya locura Tío Esto en las carreras Tiene que molar bastante Las cosas como son Cuando venga alguien así de cara En vez de con el ese Le emaneceré con esto Porque con el otro me costaba más Pero con esto Es como No sé Como increíble, ¿verdad? Sí, 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 sí Lo sé Vamos a hacer una cosa Quiero hacer un atraco Con esta escopeta Hola, señor Que me dé todo el dinero Ahora mismo Me cago en todo Vamos Vamos O me quedo solo aquí ¿Eh? Vamos O me la cargo la tienda Uy, esa botella era bastante cara Lo sé, ¿eh? Los cigarrillos también Fuera Aquí no se fuma La botella Pues también Venga, vámonos Vámonos Y sé que ahora me va a disparar Así que hasta luego Vámonos, vámonos Vámonos de aquí, chicos Que viene la pasma Y por aquí nos vamos Pipi, pipi, pipi Me va a salir aquí la poli ¿Vale? Mira, mira, mira Es que no sabían Que tenía esta escopeta Si no, no hubieran venido No hubieran venido A tocarnos las narices Este la me he rematado Sacamos, sacamos, sacamos Ahora sí Es el momento para el lanzagranadas Ahí lo llevas Uno Y por aquí arriba El otro Nos damos la vuelta Porque vienen por aquí más Este por ahí Madre mía El control Llegó el control Eh... Vale No, joder, joder, joder Si podemos matar ya A los del helicóptero Hubiera sido increíble Pero sabía que no Sabía yo que no iba a llegar Eso muy bien No iba a llegar a su destino Pues chicos La verdad Vamos a hacer ahora Un recuento Y un resumen Un poquito de las armas Y os voy a comentar Cuál sería mi opinión Cuál sería para mí la mejor Cuál sería la peor Pero... Mmm... He de decir que salgo Con muy buenas sensaciones De estas almas Una vez habiéndolas probado Además Es que son muchísimas Que son muchísimas El palo este De... Bueno, el taco de billar Está bastante bien Es algo diferente Para tener un arma de melee Pero por otro lado Pues es algo Que no se sale de... Fuera de lo normal ¿No? Es algo bastante normalito Por aquí tendríamos Como digo El taco de billar Que está muy chulo también Y tendríamos también Vamos a continuar A la siguiente fase Que sería esta Y sería... Ah, no, esta No, espera, espera Que nos estamos yendo De las manos La escopeta Pues bueno Mmm... Creo que no está mal Está chula Porque es así Muy cortita Y luego Mete tiros muy buenos Pero tiene que estar A una distancia muy corta Como suele ser Para las escopetas Pero esta yo creo que Un poquito aún más Pero aún así Me mola bastante el diseño Está muy pero que muy chulo Luego el hacha de combate Bueno Mmm... Mmm... Ahí, ahí No está tampoco Algo que digas Ostras Que locura de arma ¿No? Pero bueno También está bastante guay Por otro lado Tendríamos el lanzagranadas Que sin duda Sería de mis favoritos En este DLC La verdad que esto Lo voy a utilizar muchísimo En las carreras Seguramente Y me ha encantado Tío Por la forma Por el diseño tan pequeño Es que dice Ostras Esto es una pistola ¿No? Pues no Lanza ahí Una bomba Y la verdad que está Muy pero que muy chulo Luego por otro lado Tendríamos el mini subfusil Que también está bastante bien Además Mete como muy rápido las balas Tiene una cadencia increíble Lo cual me encanta Y por último Tendríamos la llave de grifa Que también es la leche Pero bueno Lo dicho Las armas así pues de melee No son tan locura Pero esta Al menos Es algo diferente El hacha Pues bueno Ya tendríamos Tendríamos anteriormente un hacha Pero bueno No sale nada fuera de lo normal Pero por otro lado El mini lanzagranadas Este Me encanta Así que nada chicos Lo dicho Espero que os haya gustado el vídeo de hoy Y agradecería muchísimo Si lo reventáis a like Y muy pronto tendréis El próximo vídeo Del nuevo DLC Así que nada chicos Nos vemos en el siguiente Adiós